En marzo de 2017 se anunció que Atlético de Madrid invertiría 4 millones de dólares en San Luis Potosí, ya con el antecedente de haberlo hecho en otros países fuera de España. Dos temporadas después de haber iniciado la inversión, el equipo logró el ascenso directo luego de ser bicampeón en la apertura 2018 y clausura 2019, venciendo en ambas finales a los Dorados de Sinaloa, dirigidos por Diego Armando Maradona. ¿Qué fue lo que llevó a los colchoneros a invertir en México? En principio te puedo decir que me parecía muy buena idea, que se estableciera una especie de sinergia, de retroalimentación, de beneficio recíproco, lo que implica el Atlético de Madrid como club importante en el mundo, y pensar en algún equipo mexicano como posible semillero para ese intercambio, que aparentemente, por lo que hemos visto, pues no funcionó como lo esperaban. Yo recuerdo por ahí como del 2017 cuando se estaba trabajando el proyecto, cuando la gente Atlético de Madrid estaban buscando, tanto en Estados Unidos como en México, una franquicia con la cual pudieran ellos comenzar a expandir su marca, por lo menos aquí en México, les surgieron tres opciones distintas. Una de ellas era San Luis, otra de ellas era Zacatepec, y otra de ellas era Mérida. Y bueno, al final ellos optaron por San Luis, entonces sí. Ya tenían antecedentes en la India y en Francia, inversiones que hicieron, incluso los tipos que tuvieron allí, resultaron a grandes reduzos, digamos, de otros, al menos en el caso de la India, y retiraron la inversión. Entonces, tratando de entender, pues sí fue como que un chispazo de suerte. También tuvo que ver la llegada de esta empresa automotriz alemana. En una de las pláticas y una de las entrevistas que realicé al consejero delegado de Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, él me comentaba que ellos habían apostado por San Luis, porque era una ciudad que estaba con un crecimiento económico y un desarrollo industrial que era paralelo a lo que necesitaba el proyecto. Y sin embargo, también, como tú puedes saber y también se puede entender, muchos clubes deportivos, cuando se instalan en determinada ciudad, reciben ciertos apoyos de los gobiernos, tanto municipales como estatales. No es que les den dinero, pero les proporcionan facilidades. Y obviamente, el gobierno del estado de San Luis Potosí, en esos momentos, se encontraba en un crecimiento económico, sobre todo en la industria automotriz, en donde tenía que ofrecer a esta industria también, no solamente seguridad, infraestructura, sino también entretenimiento para sus empleados, porque era una actividad que hacía falta para todo lo que ellos estaban buscando y ofrecían a las empresas que se pueden instalar aquí en la ciudad. Y al final, Gil Marina sí me lo comentó en su momento, que, bueno, una de las partes que le había llamado la atención sobre el desarrollo económico, sobre todo también que ya estaba toda la infraestructura montada, es decir, no tendrían que realizar una inversión tan grande con respecto a estadio, cede de entrenamiento y que también ya contaban con una afición que, si bien no mal, ya estaba arraigada, ya no tenían que empezar como tan de cero. Pero ya en primera división, los resultados del Atlético no han sido los esperados. Concluye el torneo Guardianes 2020 como último lugar general, además de que se ha visto envuelto en diversos problemas administrativos y extracancha. En la práctica no han funcionado las cosas como ellos preveían, las campañas del San Luis han sido malas. Bueno, desde aquel que fue una especie de parteaguas, aquella bronca, San Luis-Querétaro, lo que representó aquellas escenas lamentables, imágenes lamentables, yo imagino que llegaron hasta España, hasta el Atlético de Madrid, y dicen, este es nuestro equipo, esto es nuestra filial, bueno, para nada queremos eso. Entonces, las malas campañas, el mal rendimiento en la cancha, aunado a ese pésimo ejemplo que en su momento ofrecieron, quizá fue desanimando al Atlético de Madrid, no lo sé. Atlético de San Luis es un hermano, digamos, del Atlético de Madrid, así como también lo es Atlético Otagua, son como parte de una misma organización. No es una franquicia como tal, es un hermano, pero el cual es completamente autónomo en decisiones deportivas, en cuestiones administrativas como financieras. Y yo creo que los rumores han surgido a raíz de que las cosas no van bien, no van bien en el equipo, el equipo termina en último lugar, el equipo tiene que buscar el próximo torneo, no quedar en último lugar de la tabla de cociente, para que de esa manera puedan evitar esta multa. Y también que, bueno, pues han tenido que pagar demasiadas, bueno, han tenido que pagar demasiadas decisiones de contratos. Si empezamos por la de Alfonso Sosa, luego con la de Gustavo Matosas, y en últimas fechas la de Guillermo Vázquez. Y si bien no existe una ruptura, desde Madrid me lo han dicho, no existe una ruptura. Están ahorita en estos momentos más comprometidos con que el equipo ya puedan empezar a funcionar como ellos lo visualizaron al llegar a la primera edición. En cuestiones, sobre todo, operativas y administrativas. Sí, más allá de lo deportivo. Esta vez lo transmite y es bien que lo que está lejos de las otras cadenas principales que respectan a Televisa. Creo que también es eso que comentaba al principio, de que esto sí llegó con buena relación a la federación, pero como que también esta opción de no afiliarse, que no le transmitieran los partidos con Televisa y con TVCK, generó como cierto disgusto. Y que a lo mejor haga... Lo que digo no te lo puedo asegurar, pero basándome en estas situaciones, en información que se da o que luego se divulga del San Luis, podría decir que si dijeron, ah, pues no te viniste con nosotros, entonces vas a ser como el colchoncito de cuando no tengamos notas de dónde tomar, pues tú vas a ser la oportunidad de ahí, de sacar la nota, ¿no? Luego de tres años, ¿qué es lo que ha ganado el Atlético de Madrid invirtiendo en México? Mira, si te soy sincera, yo creo que al momento, el día de hoy, no ha ganado mucho. La realidad de las cosas es que, si bien el proyecto en ascenso cumplió rápidamente con el objetivo de ascender, las cosas en primera división no le han funcionado. Creo que no es que haya perdido, pero sí ha ganado recuperar una plaza de primera división, sí ha ganado ir ampliando la marca, porque ahorita en esos momentos no solamente tiene Atlético de San Luis, sino también tiene Atlético de Ottawa. Entonces, eso ya lo hace ser uno de los poques clubes europeos que va ejerciendo mayor presencia dentro del continente americano. Ya viéndolo a posteriori, no ha ganado nada. No sé si porque no funcionó lo que pretendían. A mí me parece una buena opción. Si tú quieres jugar en Atlético de Madrid y estás desde los 14, 15 años, bueno, algunos elementos podrían ser candidatos. Es decir, vete a San Luis, primero trata de triunfar en el fútbol mexicano y ya que demuestres tu capacidad, bueno, irás como ascendiendo. Obviamente, considerando el San Luis uno de los escalones abajo del Atlético de Madrid, me parecía buena idea. No sé qué tan fácil de que el beneficio fuera de ida y vuelta, porque hablamos de ligas muy distintas, de equipos muy diferentes. Yo me imagino que en la práctica no funcionó para nada como ellos preveían. No vi tantos jugadores españoles jugando en el San Luis. No vi a ninguno del San Luis. Y eso tiene que ver también con las malas campañas que han tenido, con los alcances suficientes como para decir ya triunqué aquí y estoy pidiendo una oportunidad en el Atlético de Madrid. Este modelo de inversión fue innovador en nuestro país, no solo por el capital extranjero, sino por tratarse de la gestión de uno de los equipos más importantes del mundo. ¿Podría ser replicable en el fútbol mexicano o el sistema que impera no lo permitiría? Pues debería tener cabida. Sí, es cierto que tradicionalmente los dirigentes de nuestro fútbol, son todos los que mandan esa oligarquía que toma las decisiones importantes. Esos pocos dirigentes son muy celosos del pastel que tienen, ¿verdad? Y no lo reparten, se rehúsan a repartirlo cabalmente. Voy a retomar una de las últimas entrevistas que tuve con Miguel Ángel Gilmarín, que fue este año. Este año platicamos por última vez. Y en esta entrevista, él me platicaba que uno de los objetivos cuando ellos buscaron llegar a México era sumar al fútbol de nuestro país. Es decir, implementar nuevas ideas, enseñarles cómo, por ejemplo, tener derechos de transmisión conjuntos, favorecía a los equipos, favorecía a la liga, en un modelo mucho más transparente de transferencias. Bueno, es de los equipos también beneficiados, aunque creo que no es de los que lo buscaron para nada, beneficiados con esta lamentable decisión de abolir descenso y ascenso. Y sí fue muy duro y directo con respecto a la falta de honestidad que él veía desde su trinchera con respecto a las transferencias, también lo que tenía que ver con los contratos, el dichoso pacto de caballeros, cómo podía existir la multipropiedad. Y que también a él se le hacía muy incoherente el hecho de que los dos empresarios o los dos dueños de las empresas de telecomunicación más importantes del país, bueno, pues cada uno estuviese ligado a algún equipo de fútbol y que eso también lo ligaba a ciertas decisiones que se tomaban en torno al fútbol mexicano. Quizá a largo plazo la inversión del Atlético de Madrid signifique una nueva puerta para la gestión deportiva en el fútbol mexicano. O si las cosas no logran caminar, sería una más que podría cerrarse. Pero como proyecto, claro que lo veo viable, lo veo promisorio. Yo no sé en qué condiciones resurgirá el fútbol en México y en todo el mundo. Esto de la pandemia sí sabemos y entendemos que ha tenido un impacto tremendo cuyas consecuencias todavía no podemos medir. Quizá tardemos mucho tiempo en medirlas. Habrá equipos que subsistan, otros que no. En ese sentido veo sólido el proyecto de San Luis. Pues también sería importante que se le dé seguimiento en materia de lo fiscal, porque también recordemos que ya en España muchos equipos, incluso jugadores, han sido señalados por el fisco español, por el fío, por demás acuerdos en lo oscurito. Y tú sabes que acá en México también ha habido casos así, entonces sería importante no dejarnos sustituir por el peso, el nombre de un gran equipo como este caso del Atlético, pero también exigir esas garantías de que es legal y también estar al pendiente de no dejar como la tradición o la esencia en este caso del Atlético de San Luis. Han tratado de levantar al equipo al arranque de esta campaña y decías, bueno, este San Luis tiene para pelear con los ocho primeros o para aspirar a uno de esos ocho primeros puestos, porque sí es un plantel más poderoso que la mitad de los competidores. En la práctica fue una tremenda decepción, ¿no? No recuerdo una campaña tan mala, particularmente de Memo Vázquez. Entonces yo creo que para ellos sigue siendo como muy complejo entender cómo funcionan y para nosotros como aficionados, como seguidores de la Liga MX, nos parece compleja, nos parece también que no vemos suficiente de lo que pasa tras bambalinas. Me parece que para ellos que van llegando. En general, a pesar de estos altibajos, a pesar de lo mal que han andado en las últimas campañas, por supuesto que veo el proyecto de San Luis con muchas posibilidades de cristalizar, de consolidarse en la primera división del fútbol mexicano. Que no han podido ellos acostumbrarse a estos usos del fútbol de nuestro país. Porque pues no están acostumbrados ellos a ver este tipo de cosas. Igual y ellos tienen en el fútbol europeo, en la Liga Española, seguramente también ellos tienen muchas cosas que hacen en lo oscurito, pero seguramente no están acostumbrados a las formas y fondos del fútbol mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!